... ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Ya en el aire este compacto de noticias con 30 minutos junto a toda la información. Uno de los temas tiene que ver con que un chiquito de solo 12 años de edad se ahogó en el día de ayer en horas de la tarde en un predio ubicado en este lugar concretamente en un camping en la calle Falucho y 212. El menor participaba de un cumpleaños cuando por causas que se investigan se ahogó. Hay tres guardavidas aprendidos que declaran en el día de hoy en los tribunales de la ciudad de Mar del Plata. Los investigadores sospechan que los guardavidas pudieron haber incumplido su tarea de ser ganante frente a las personas que cuidan, lo cual configuraría el delito mencionado, dice en este sentido la información. De todas formas, los investigadores consideran que el gremio cumplió con distintas premisas de seguridad y prevención debido a que la pileta tenía tres guardavidas y una enfermera que fue quien le practicó las primeras tareas de reanimación sin éxito a la víctima. La autopsia confirmó que el nene murió ahogado, descartó que la víctima hubiera sufrido golpes o cualquier otro tipo de lesiones. Es decir, se trató de una asfixia que, según se especificó, en los pulmones entró agua, como así también en el estómago, dice en este caso la información. El fiscal Moure dijo en horas de esta mañana que la carátula de la causa siempre fue la misma debido a que se veía claramente que había una muerte por asfixia, por inmersión. De hecho, la autopsia arrojó que tenía agua en los pulmones y en el estómago. Moure indicó que al momento del hecho había en el lugar entre 10 y 15 menores. En ese contexto detalló, uno de ellos se arrojó al agua, pero después no volvió a salir a la superficie. Nadie advirtió esta situación a pesar de que había guardavidas, dice en este sentido la información. Y a través de un escueto comunicado, el Sindicato de Empleados de Comercio expresó su dolor por la tragedia ocurrida el día domingo cuando un nenito de 12 años murió ahogado en este lugar, en la pileta ubicada en la zona de Falucho y 212 de nuestra ciudad. Más del ámbito policial tiene que ver en esta oportunidad con lo ocurrido en la villa de Boca Juniors. Vuelven a robar nuevamente gran cantidad de pelotas, como así también indumentaria deportiva y algunos elementos de tipo administrativo. En este caso fue mediante la realización de un boquete. ...de los malhechores, para decirlo de una forma, porque si me agarraba más temprano iba a decir otras cosas. Entonces vamos a guardar el lenguaje. Pero bueno, sí, hemos sido víctimas de robo nuevamente en nuestro predio y bueno, ya ahora han hecho otro tipo de destrozos para robar, porque ya las medidas de seguridad que podíamos tener las implementamos todas y ahora, bueno, hicieron un boquete para entrar a un espacio donde nosotros teníamos las cosas. ¿Un boquete dentro de lo que es el gimnasio? Sí, sí, es un quincho y gimnasio que tenemos, que tenemos una doble funcionalidad y a su vez guardamos la materia porque es el lugar mejor para el que tenemos para jugar, el más seguro, por decirlo de una forma. Bueno, se ve que no alcanzó con hacer una pared de 20 y poner las medidas de seguridad que podamos tener. Tenemos una persona que vive acá que, bueno, a las 2 de la mañana escuchó la alarma, porque tiene una alarma, se disparó y bueno, se hizo presente, dio una vuelta y después, bueno, con la tormenta grande que hubo anoche, se ve que, bueno, no se escucharon los ruidos, nada, los perros tampoco no actuaban porque, bueno, la tormenta ya los había alterado demasiado y, bueno, aprovechan esas situaciones para entrarnos y robarnos. ¿Qué se llevaron? Y se llevaron menos de 25 pilotas, que para nosotros es el agua o el aire para nuestra vida y nos llevaron muchas ropas medias que son para los chicos para entrenamiento, el ropa de entrenamiento que teníamos para entregar a los chicos que van comprando su ropa a medida que van pudiendo, la ropa que teníamos para que ellos se prueben también para cuando uno compra ropa. Y, bueno, todas esas cosas después tendríamos que seguir viendo porque uno se va encontrando después, esto es como la casa más revisando y decís dónde está esto, dónde está el otro y te das cuenta que te lo llevaron. Ahora recién nos estábamos fijando, nos faltan los carnés de los chicos. No tiene ningún valor de nada, pero bueno, se llevan los carnés de los chicos del fútbol, entonces son todas cosas que por ahí no tienen valor para estos muchachos, pero para nosotros es todo lo que sea que tengamos que comprar tiene un valor infinito. Una pelota de fútbol vale 2.000 pesos y la van a terminar vendiendo por nada y bueno, también le decimos a la gente a Mar del Plata si le van a ofrecer pelotas mitre nuevas o medias de boca que sepa que son robadas y que, bueno, esto de la larga a la corta se termina sabiendo quiénes son, pero en el mientras tanto lo tenemos que padecer. ...tiene que ver con la actualidad a nivel local, porque en medio de una gran confusión, concejales debaten el aumento del boleto, mientras todavía no se aprobó el boleto a 18,81, producto de dudas del arroyismo, en conseguir los votos los empresarios pidieron una tarifa de 24,11, en cambiemos no se sabe qué harán los ediles para responder al intendente. Tenemos una nota en esta oportunidad realizada por un equipo de Canal 2 Noticias con el concejal Fernández que daba más detalles. Me anoticiaron de un nuevo pedido de aumento por parte de la CAMETAP. Nos hemos sorprendido en innumerables oportunidades cada vez que llego a un pedido de aumento en casos de que ha estado en tratamiento un expediente, como pasa en la actualidad, un expediente que pasó por la Comisión de Transporte, con algunos cuestionamientos que hicimos, pasó a la Comisión de Legislación con los votos necesarios del oficialismo y la Comisión de Legislación todavía no tuvo quórum para poder tratarlo. No hay acuerdo, entendemos, entre los mismos concejales y oficialistas, porque también debe haber algún otro cuestionamiento respecto a un estudio de costos. Ahora, pretender llevar el boleto, un pedido que supere los 24 pesos, realmente ya nos causa estupor directamente. ¿Precio que ha pasado desde la Comisión de Transporte a las distintas comisiones, de cuánto ascendería el precio? Bueno, el boleto que se trató, el estudio de costos que nos remitió el Departamento Ejecutivo, hablaba de un boleto de 18,81. Ese es el estudio de costos que nos dio la Subsecretaría de Transporte con sus equipos técnicos. Ahora, en el Consejo de Liberante, en el momento de aprobarse el aumento, tal cual ha sido solicitado por la Cámara de Empresarios, por decisión de la mayoría de la Comisión de Transporte, lo que entendía debía hacerse un aumento escalonado. No se podía llevar el boleto, entendemos también, acompañamos eso, llevar el boleto de 13,55 a 18,81. Realmente es un aumento muy importante y que creemos que está realmente fuera del alcance del pago de los usuarios, que ya tienen, entendemos, un boleto que cubre los costos de sostenibilidad del servicio y en todo caso, ni siquiera la pauta inflacionaria para estos primeros meses del año, entendemos que justifique llevar el boleto a 18,81. ¿Cómo se va a resolver esta diferencia? La Comisión de Legislación el próximo día lunes debería reunirse, como está estipulado en el cronograma de comisiones, y a partir de ahí evaluar el tratamiento del expediente, por el cual se determinaba un estudio de costos de 18,81 y un aumento escalonado de primera instancia de 16,50. Este aumento del boleto todavía no tiene ingreso, como no tiene giro a comisiones, con lo que el orden del día, del día lunes, que la Comisión de Transporte se reúne a las 9 y media, no tiene estado, digamos, para ser tratado. Se estaría tratando el antiguo precio. Exactamente, sí, el antiguo precio, que es el expediente que está en la Comisión de Legislación, que también se reúne el día lunes. Y este expediente, veremos, los giros, por supuesto, indican que va a ser la Comisión de Transporte, pero no va a ser esta semana. Y a propósito de la educación, pero particularmente de la educación pública en la República Argentina, se realizó un volantazo, así denominado. Esto ocurría el fin de semana allí en la peatonal General San Martín, donde estuvo un equipo de Canal 2 Noticias con la cobertura. Distintas agrupaciones educativas a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires han salido a la calle para visibilizar la crisis por la que está pasando la educación en la provincia de Buenos Aires. Las políticas de la gobernadora Vidal están poniendo en jaque no solamente el salario de los docentes, sino las condiciones de las escuelas y también pone en riesgo el comienzo de clases para nuestros pibes. La crisis en infraestructura, en la calidad educativa, el tema de la no paritaria, los ofrecimientos que se han hecho y que realmente no responden a un salario digno, el tema de las condiciones y medio ambiente de trabajo de los trabajadores, pero también el tema que pasan las escuelas y la crisis profunda que hay con un retiro del Estado, no nos olvidemos lo que ha sucedido con los institutos superiores, los centros de formación profesional, algunos que pasaron a la órbita de trabajo y algunos están cerrando sus puertas. El tema que está sucediendo también con algunos niveles del sistema educativo, donde se han cambiado los planes, se han quedado docentes sin trabajo, han puesto en jaque realmente el comienzo de clases, poniendo en peligro la educación de la provincia de Buenos Aires. Por eso estamos acá, para visibilizar el conflicto y para mostrarle a la gente y crear conciencia sobre lo que está pasando, sobre un tema que es transversal a la sociedad, que es la educación. Pablo Podestá, el último temporal reflejó el estado de algunas escuelas provinciales. Sí, así es, escuelas provinciales y municipales, lo que se demostró es que en tres años de gestión del gobierno de Cambiemos, las escuelas están cada vez peor, llueve en Mar del Plata y eso significa que las escuelas inunden, que los docentes tengan que estar sacando el agua, que estén tomando mesas de examen en condiciones que no son dignas para llevar adelante el acto educativo. La jornada de hoy estamos planteando que es necesario, todos queremos que el 6 de marzo las clases comiencen, que eso es una responsabilidad de la gobernadora Vidal, que hoy los docentes están percibiendo salarios por abajo de la línea de pobreza y esto también impacta muy fuerte sobre las familias, que hoy con el aumento sostenido que hay de los útiles escolares, los guardapolvos, cuesta mucho que puedan conseguir los materiales necesarios como para empezar las clases. Estimamos que en un 40% han aumentado los precios de los útiles escolares y eso impacta de lleno sobre la economía de las familias que se están preparando en esta época del año para poder empezar las clases. Por eso decimos que queremos salarios dignos, escuelas seguras y que depende de la gobernadora Vidal, que las clases comiencen en tiempo informe al 6 de marzo, todos queremos estar en la escuela, queremos que los niños estén en la escuela educándose y eso depende de este gobierno. Y bien, continuamos con toda la actividad deportiva en esta segunda edición de Canal 2 Noticias al mediodía. El tema tiene que ver en esta oportunidad con el triatlón olímpico disputado en la costa de la ciudad de Mar del Plata en la jornada de ayer domingo. El tiempo realmente acompañó, a pesar de que había un poco de viento del sector sudeste. Vamos con la palabra de los tres ganadores, particularmente con la del marplatense Iván Ansaldo, que salió segundo en la competencia personal. en esta oportunidad, pero que se hizo acreedor a la Copa Diario La Capital. La verdad que me quedé loco en diciembre, me saqué el segundo puesto y vine para ver si se me salía la carrera esperada. Y estuvo, ¿no? Sí, la verdad que estuvo muy peleada, pero dimos todo y al final me quedé con la carrera. ¿Cuáles fueron las condiciones climáticas para esta competencia que fue totalmente distinta a las del mes de diciembre? Sí, la verdad que todos quedamos sorprendidos porque el día anterior les decía que llovía, que hacía mucho más frío, que había mucho más viento, que no sé, siempre había un pero, pero hoy la verdad nos tocó el día mejor de la semana, así que estamos muy agradecidos. ¿Qué fue lo mejor de las tres partes? Y uno, teniendo el mar ahí al costado, mientras va en la bici, con la subida, con el mejor circuito. Nosotros, todos los triatletos, estamos de acuerdo que es el mejor circuito de Argentina, así que el ciclismo es de otra galaxia. ¿Y lo que se viene de ahora en más? De ahora en más se vienen los Juegos Sudamericanos de Playa, vamos a estar preparando eso, o sea, es la meta a corto plazo, pero vamos a tomarnos un descanso después de la merecida carrera de esta. ¿La primera mujer en llegar aquí? Sí, la verdad que muy contenta de otra vez haber podido ganar y de correr en esta ciudad y que todo haya salido perfecto. ¿Viné por la revancha? Sí, sí, vine por la revancha porque en diciembre no pude venir porque había terminado mi temporada en noviembre con el medio aeroma de Buenos Aires y después descansé y estaba recién con una semana de entrenamiento, así que quería venir, pero no, mi entrenadora no quiso que le hiciera. ¿Cómo contraste el circuito esta vez? La verdad que hermoso, la natación, el mar era una pileta, o sea, se podía nadar muy bien, creo, no sé los tiempos todavía, pero creo que la natación fue más rápida por eso. El ciclismo muy bien, como siempre, por suerte el viento aguantó dentro de todo, se fue levantando de a poco, pero estaba bien y corriendo a la temperatura estaba ideal y hay un montón de gente alentando, así que eso te motivaba mucho más. Bueno, Iván Ansaldo, bueno, ¿viniste por la revancha? Sí, contento de volver a competir y poder hacer una buena carrera Can Barre Plata en justamente la revancha después de la carrera de diciembre. ¿Cómo estuvo la competencia? Sí, bien, la verdad, nadamos bien, el mar hoy estuvo muy tranquilo, por suerte, se pudo nadar bien. En la bici las primeras tres vueltas el viento estaba bastante tranquilo, así que también se pudo ir bastante fuerte y después en la última vuelta se levantó viento, se puso complicado y corriendo traté de alcanzar a Ibrahim lo más que pude, pero bueno, llegué hasta ahí, segundo. ¿Cómo estuvo todo? ¿La organización? No, siempre impecable la organización de la carrera y siempre un placer correr acá en Mar del Plata con toda mi familia, mis amigos y toda la gente alentando, siempre es muy gratificante. Está el señor Pablo Fuentes, subsecretario de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, allí me entrega Iván Ansaldo. Bien, vamos a compartir seguidamente también la palabra de autoridades, representantes también de esta competencia disputada en horas de la mañana ayer en la ciudad. La verdad que espectacular, mucha gente, un día hermoso y la verdad que bueno, viene desarrollándose todo bastante, bastante bien. Condiciones de todos dicen que fueron muy buenas. No se esperaban porque la verdad que el pronóstico no daba este día, así que bueno, el día el agua estuvo hermosa, poder ver esto la verdad que es maravilloso, un poco ventoso, pero la verdad que se pudo realizar una carrera muy linda y bueno, que está todavía llegando gente, estamos a promediando, está llegando la primera mujer, así que bueno, muy contento. ¿Cuál es la cantidad de competidores? Casi 600 participantes. Bueno, la Copa de la Capital, el merecedor. Y es Iván Ansaldo, lo volvió a repetir, así que bueno, como en febrero, una alegría porque Iván tiene un futuro terrible. Eugenio Arauz, ¿cómo se ha desarrollado este triatlón, la revancha para muchos en la ciudad de Mar del Plata? De forma magnífica, Mar del Plata es uno de los escenarios más lindos que tenemos en el continente para el triatlón, es cuna del triatlón argentino y del mundo, así que muy feliz de que bueno, de que estas dos fechas que ha hecho It's Sport, la de diciembre y esta la de febrero, la revancha, sean fechas del campeonato argentino de triatlón estándar, o sea de distancia olímpica como se llamaba antes, sin drafting y bueno, hoy se están coronando aquí los campeones argentinos en esta distancia y modalidad, a la tarde va a estar la premiación según los puntos de ranking de los campeones Age Group y Elite, así que muy muy contentos, ya es costumbre, todos los que amamos el triatlón sabemos lo que es Mar del Plata, lo que representa y como Federación Argentina estar 7, 8 veces al año con diferentes eventos en la feliz para nosotros es más que importante, seguiremos estando acompañando a los grandes organizadores como es el caso de It's Sport, muy agradecidos siempre del gobierno de Mar del Plata, del EMTUR, del EMDER y todo el apoyo que brindan, los sponsors, así que la Federación siempre va a estar para apoyar, para regular nuestro deporte, para fiscalizar y para trabajar con ellos para que nuestro deporte se siga desarrollando, siga creciendo y bueno, invitarle a Mar del Plata, a sus organizadores, a sus funcionarios y nosotros como Federación a trabajar para que próximamente tengamos un gran, gran evento internacional como se merece la ciudad más linda que tenemos para el turismo argentino. Toda la actividad informativa desde Canal 2 Noticias para todos ustedes, vamos con la actividad desplegada también durante este fin de semana por parte de la ONG Ángeles Verdes que realizó una tarea de limpieza y de concientización en las playas. Es un equipo que nació hace dos años, un grupo de amigas que teníamos esta afinidad ecológica y también para defender los derechos de los animales y el medio ambiente y bueno, empezamos con las limpiezas de playas y también de la reserva del puerto, que son lugares donde a veces la gente va y deja sus residuos y bueno, lo que hacemos es esto, generar conciencia a través de las limpiezas, inspirando a los demás a que se unan y después, bueno, mostrando a través de las redes la cantidad de cosas que sacamos, como las colillas o las tapitas de las gaseosas. En esta zona, por ejemplo, de las cocheras se encuentra mucho telgopor también o arosoles y bueno, y también tenemos, siempre ponemos el foco en Alfonsina porque tenemos uno de los desagües pluviales que hace un tiempo se rompieron las rejas que impedían que la basura de la calle cuando llueve venga hacia el mar y bueno, esto está abierto, por lo cual todo lo que corre cuando llueve en las calles termina acá en el océano, entonces siempre tratamos de poner el foco acá en Alfonsina, que es donde vienen todos los residuos de la calle. ¿Principalmente son las colillas las que se encuentran en la arena? Sí, realmente encontramos muchas colillas y tenemos esta preocupación, hace tiempo estamos como muy alarmadas porque sabemos que una colilla contamina 50 litros de agua, entonces nosotros nosotros en una limpieza de playa aproximadamente juntamos entre 5.000 y 10.000 colillas, entonces bueno, sí, estamos poniendo el foco hace unos meses en eso, sabiendo también que son altamente contaminantes por los químicos que tienen dentro y a su vez los filtros contienen plástico, por lo cual la problemática no solo es una cuestión de contaminación, sino que los animales que viven en el océano, ya sean los cetáceos o incluso las aves, se están alimentando con todos nuestros desechos, ¿no? Y muchos no están llegando a la adultez como aves como los albatros, por ejemplo, que dependen de sus padres para vivir, no están llegando a la adultez porque en su estómago se encuentran un montón de plásticos. ¿Cómo pueden sumarse a la ONG para poder contribuir con un gran... Toda la actividad informativa en esta oportunidad el tema tiene que ver con una nueva reunión por parte de la comisión que monitorea las fotomultas en la ciudad de Mar del Plata. ¿Están pidiendo algún tipo de modificaciones en este sentido? Tenemos más detalles. La comisión viene trabajando con bastante frecuencia, casi todos los viernes nos estamos reuniendo. Recordemos que el sistema recién comenzó a hacerse efectivo a partir del 11 de enero. Hubo una etapa previa que marcaba la ordenanza de controles y de notificación de infracciones sin que eso genere una multa. Entendemos que todavía y así hoy hubo consenso en este tema que hay que intensificar el tema de información y campañas de concientización siempre fue pensado y fue un tema realmente que llevó muchísima discusión que esto tenía que ser para prevenir siniestros y para que se incorpore la conducta del respeto a las normas de tránsito, a la velocidad máxima, al semáforo, al no avanzar sobre la calzada y nos parece que todavía falta mucho en información, en señalización. Falta mucho también en lo que es la señalética del municipio, digo, en una ciudad que recibe muchísimos turistas que no necesariamente tienen que conocer la dinámica de la ciudad, más allá de que se supone que las leyes y las ordenanzas son de público conocimiento, bueno, digo, obviamente esto habría que reforzarlo. Así que en el día de hoy que había una gran cantidad de solicitudes de aprobación, decidimos dejarlas en la comisión, analizar algunas cuestiones que requieren alguna aclaración por parte de los técnicos y profesionales que trabajan en el sistema, así que seguramente en la próxima semana nos volveremos a reunir. ¿Por ejemplos cuáles? Hay un sistema que es bastante complejo en el cual hay un proceso de revisión de cada una de las infracciones que se detectan o de las supuestas infracciones por parte del sistema y bueno, en algunos casos la verdad es que queríamos tener, no sé si el sistema es público, es el sistema interno de la multa, con respecto a lo que es la toma de la fotografía, a lo que se considera infracción, en lo que a veces es un límite muy, muy finito, si se está o no se está sobre la calzada. Nosotros lo que queremos, o por lo menos los concejales que estamos integrando esta comisión, es que esto sirva para evitar y disminuir la cantidad de accidentes, no para pescar algún distraído que apenas está en un milímetro dudoso sobre lo que puede ser el corte hacia la senda peatonal. Así que bueno, queremos trabajar sobre estas cosas porque nos parece que es lo más importante en una ciudad donde además tiene siniestros viales prácticamente todos los días. Vamos con otro de los temas que tienen que ver en esta oportunidad con lo ocurrido con el tiempo, sí, tras la lluvia del día viernes, en horas del mediodía y también de la tarde-noche, salió el sol el sábado y la gente aprovechó desde tempranito la playa. Tras la lluvia salió el sol y se puede disfrutar, ¿no? Sí, blanco oficina, pero bueno, disfrutamos lo que sea de dos días. Se dice de la siguiente quincena. Sí, exacto, exacto. Y a visitar a los viejos que están acá, chuchos, no se quieren ir. Tengo que venir a buscarlos. Sí, es verdad. No, igual Mar del Plata es como nuestra segunda ciudad. Siempre, en cuanto tenemos un segundo, nos venimos para acá. El mate no puede faltar. Infaltable, infaltable. ¿Has probado la temperatura del mar? Está hermosa, hoy está hermosa. La verdad que es lindísima. ¿Disfrutando desde temprano en la playa? Sí, me dijeron que llovió ayer, antes de ayer, así que hay un poco de sol y vine enseguida. ¿Has llegado a la ciudad? Ayer, sí. ¿De dónde sos? De Banfield, zona azul. Se ha tocado un día agradable. Sí, pero me dijeron que estuvo lloviendo la semana, así que bueno, nada. Me encanta la ciudad, es la tercera vez que vengo, vengo solo, así que me encanta. ¿Qué es la mañana para venir a la playa? Ahora sí porque estaba leyendo que había bastante sol, pero generalmente siempre vengo después de andar en bici o algo. ¿Hay mate? Sí, hay mate, pero acá mis compañeros me dieron uno solo por ahora. Sí, porque yo soy invitada. ¿De dónde es usted? Yo soy de Buenos Aires, de Capital. ¿Discuciones disfrutando Mar de Plata de mañana? Tres meses. ¿Tres meses de vacaciones? Está pasando lindo entonces. Bárbaro, con todo ello y ahí faltan... Ah, mirá, me dan mate con... ¿Para quedar bien? Sí, las chicas no han venido y han fallado. Todas mis amigas, la esposa, la esposa de él. ¿Se disfruta más de mañana a la playa? De mañana divino, divino. Acá está precioso, el mar divino, limpito. A mí me gusta más por la mañana. ¿Qué hacen cuatro mujeres por la mañana en la playa? En la playa, y mirá, estamos disfrutando el día hermoso y vinimos a un contingente de San Miguel, provincia de Buenos Aires. ¿Mujeres? Todas mujeres, sí, todas mujeres. Una tormenta terrible, pero hoy nos tocó el lindo día. ¿A dónde salió el sol? Todas, a las 8 acá. Feliz, feliz. Muy feliz. Muy feliz, porque tenemos mucho sol, hoy vamos a aprovechar todo el día playa. Y bueno, mañana iremos para el lado de Punta Mogotes o el puerto, iremos a almorzar, bueno, pasar el otro día en otro lugar. ¿Disfruta la mañana en la playa? Sí, sí, muy lindo para pasear. No hace mucho calor tampoco, está lindo. Estamos disfrutando, así que bueno, seguimos caminando, paseando. Vamos con otro de los temas, porque finalmente quedó abierta la inscripción para la inscripción precisamente para el ensamble, así se denomina, Infanto Juvenil de Rock en Cefil. Estamos muy contentos de anunciar este proyecto educativo que se llama Ensamble Infanto Juvenil de Rock. Y es un programa integral para enseñarle música a los chicos del género rock para niños y adolescentes que van entre 7 y 15 años de edad. Así que ellos van a poder venir a aprender acá a Cefil de forma gratuita los instrumentos básicos del género rock, que son guitarra eléctrica, bajo eléctrico, teclado, batería y canto. ¿Cuáles son los requisitos para poder inscribirse? Mirá, la edad esa es entre 7 y 15 años, no importa que no tengan ningún conocimiento previo, que sean oriendos de la ciudad de Mar del Plata y bueno, tienen que anotarse, tenemos la inscripción hasta el día 8 de marzo, pero bueno, es la capacidad limitada, así que les pedimos que se vayan anotando en breve y son esos requisitos nada más, pueden poseer el instrumento o no, que nos pueden detallar y tienen que mandar la información vía mail a culturarockmdp.gmail.com ¿Son muchos los profesionales con ganas de enseñar? Sí, ya tenemos 7 profesionales y yo que voy a ser la dirección general también, así que gente muy importante, con mucha experiencia en la educación musical de niños, están dirigidos educativamente por los profesores Pablo Adobati, Yanina Paz y un grupo de profesores. Vamos a otro sector de la ciudad de Mar del Plata, vecinos del barrio San Benito, decidieron ellos mismos limpiar las alcantarillas para no inundarse, tenemos más detalles. Señor Intendente, este es el barrio Belisario Roldán, así tenemos que estar cada vez que llueve, así, como usted está viendo. Se ha complicado la zona, ¿no? Con la lluvia. El barrio San Benito se llama este, y bueno, acá cuando llueve 80 milímetros, se llena todo, está dos cuadras llena de agua, y es un problema porque se mete el agua al barrio. Ha tenido que ayudar ahí, ¿no?, a que pueda desagotar. Acá le saco las hojas, porque caen las hojas de las plantas y se tapa, porque se tapa el desagüe, ¿viste? ¿Siempre sucede esto? Siempre, siempre, siempre. Cuando llueve 50, 60 milímetros, pasa este problema. Siempre se llena de esta cantidad de agua, toda esta zona, toda esta parte de acá, toda. Y si llueve 100, peor. ¿Y si no actúan los vecinos, esto queda así? Sí, acá si no lo hacemos nosotros, no lo hace nadie. Esto ya hace rato que es, hace más o menos 15 años que está esto así, viste, y no hay una solución. Porque acá levantaron, para que pase el 61, acá, esta capa de pavimento, y al levantar esta capa de pavimento, quedó, no va el agua ni para allá ni para 180. Entonces se queda como una palangana, se queda todo el agua estangada acá. ¿Cuál sería la solución? Y bajar estas dos cuadras, de por Alvarado hasta 180, que está levantado entonces, el agua buscaría para 180. ¿Cuánto tiempo cree que va a poder solucionar este problema usted solo, no? Nunca. Esto si no lo hace el almuerzo privado, lo hacen el intendente, no, no lo, no se va a poder hacer nunca. ¿Viste por qué? Son esas dos cuadras que son, no haría el problema, porque bajando esas dos cuadras, va para 180 el agua, entonces no, no se hace un tipo palangana acá, que se queda toda el agua estancada, y no, 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 no corre. Y no es nada, ahora no es nada, cuando llegue a llover 150, 200, solamente todo dentro de los departamentos. ¡Gracias! Gracias por habernos acompañado, el reencuentro será Dios mediante, luego como siempre, a partir de la hora 19, con el tercer momento informativo del día. Muy amables, gracias, será así Dios quiere hasta entonces.